DJ Emanuel Vitaruel Más te aseguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas Más te aseguro que después me extrañarás Mis manos y tu pie en mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que le pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que le pude dar Música ¿Sabes qué? Música Ay, y de tu cuerpo bonito Música Eres para mi candor, eres para mi una diosa Música Música Te quiero hasta el infinito Música Música Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Música Música Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Por ti Por ti Por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero un ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero un ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Música Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Por ti Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Por ti Por ti Música Música Mario Luis Mi saludo Música Oye Chino Gracias Música Música Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Por ti Por ti Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Por ti Por ti Música Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Música Y de tu cuerpo bonito Música Eres para mi calor Eres para mi una diosa Música Te quiero hasta el infinito Música Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Música Música Y de tu cuerpo bonito Música Música Eres para mi candor Eres para mi una diosa Música Te quiero hasta el infinito Música Loquito por ti Loquito loco 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 loquito por ti Loquito loco loco loquito por ti Loquito loco loco loquito por ti Por ti por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me voy a hacer sufrir Nunca tú me vayas a hacer sufrir Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loquito loco loco loquito por ti Por ti por ti Loquito por ti Loquito loco loquito por ti Por ti por ti Música 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 Repite vuestra voz Con alegría Esa nena se mueve como ninguna Se la lo menea para toda la tribuna Rebolea su bombón bajo la luna Música La lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a despertar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y a matar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a matar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Y si le dan otra aceituna La negra se suelta, eh Con alegría Esa nena se mueve como ninguna Se la lo menea para toda la tribuna Eh, volea su bombón bajo la luna Mi obra baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a despertar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando morda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Con más amor Eso es Ya Lula Lula Yo quedé con menas Da las frutas Retorno a la oscuridad Lula nace el cielo Nadie entiende nada De lo que sucederá Se fueron las lunas Solo quedó una Una luna de meredal Que con su reflejo Y con su gran brillo Al fondo iluminara 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 La nueva Iluminara Música Música Y siempre Cumbia Yo quedé con menas Da las estrellas Se adornó la oscuridad Mil ganas del cielo Nadie entiende nada De lo que sucederá Se fueron las lunas Solo quedó una Una luna de verdad Que con su reflejo Y con su gran brillo Al fondo iluminara 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 La nueva Iluminara 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 La nueva Iluminara Iluminara De ti estás ahí Al otro lado De mi monitor Y me sentí Que eras tú Lo que buscaba Y sé que estás ahí Mándate un mensaje Es y divertirá Y así yo lo recibí Y gracias a Dios Amor el plan Amor el plan Que asi surgió Soy por gracias a Dios Te volverá a creer en el amor Amor el plan Amor del plan Amor de ti Soñó Responde Que crece fuerte y corazón Compraste mi vida, perdiste mi herida, por mi alma te inspira, curaste mi herida Compraste mi vida, perdiste mi herida, por mi alma te inspira, curaste mi herida Compraste mi herida, superando el miedo, que antes yo termina, provocando un cambio completo en mi vida, y hoy estás aquí Compraste mi herida, superando el miedo, que antes yo termina, provocando un cambio completo en mi vida, y hoy estás aquí Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, que tú sos Dios, que crece fuerte como el sol Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor de ya, amor que así surgió, gracias a Dios, por volver a creer en el amor Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no van a nomar Depende de tu piel a mí me vuelve loco De placer estará y el deseo no me puedo contener Porque ya no van a nomar El roce de tu piel a mí me vuelve loco De placer estará y el deseo no me puedo contener Nunca yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Nunca yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista Segunda vez por tu amor fue masotista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista De que una vez por tu amor fue masotista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Nunca yo me olvidé de ti Nunca yo me olvidé de ti Nunca yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Baby don't come back to me, I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby don't come back to me, I'm sorry pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Voy, 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 voy Baby, 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 baby Vamos con las palmas, mis pies, con las palmas de arriba ¡Cumbia! ¡Cato! ¡Mándale cumbia, vieja! ¡Y ahora sí! ¡Más billetes se quieren matar! 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 ¡Más billetes! ¡Más billetes se quieren matar! ¡Más billetes! 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 Esto es Broky ¡Vámonos, pibes! ¡Con los merguleros! ¡Mirama Tracking! ¡Los merguleros! ¡La, la, la, la! ¡Mirama Tracking! ¡Los merguleros! Me vuelves locos tú, tatú Me vuelves locos tú, tatú El que tiene cerca de ti Me vuelves locos tú, tatú Mira que sos hija de tú Me vuelves locos tú, tatú El que tiene cerca de ti Me vuelves locos tú, tatú Mira que sos hija de tú Tú, tatú, me tenés hechizado Mami, tú te mueves, mírate lado a lado Tú mueves un pulito, tú ya te he gozado Tú sabes que todos los hombres te han mirado Guay Era tu tatu, te vuelve loco Venea para abajo, poquito a poco Venea para aquí, venea para acá Venea para acá y te pongo a gozar Vená 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 Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la abuela está lomé Al ritmo de esta cumbia, la abuela está bailando Hay que saber su baile, con todo está mirando Compadre, no la toques, ya mueve la cintura Se nota que esta abuela, le sobra esa rotura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esta abuela, esta abuela, Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esta abuela, para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura, con sus manos a derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Si hija te compade, la cadera de la abuela, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Le decía que llamaban la muchacha precoz Porque siempre transpiraba en la sombra o el sol Pero nunca la entregaba, si no era por amor Aunque en el barrio todos le llamaban bombacha veloz Una tarde se bañaba, deslumida en el mar Dos muchachos, juguetones, la observaban nadar Le ofrecieron una casa y un bonito reloj Y desde siempre todos le llamaron bombacha veloz Y si te estás enamorando, primero gatillando Y si te sobra el dinero, llévate un compañero Y si no te desplaza, búscate una barata Y si hay dos primaderos, hazte hacerte un chequeo Bombacha veloz Cuando nadie la observaba, se ponía a cantar Se afeitaba la entrepierna con las rocas del mar Pero a veces se olvidaba, de pasarse el jabón Y desde lejos podía apreciarse, si ahora salmó Catalina es un hombre, y se entusia a los hombres Y en las noches de luna, en sus brazos se aduna Y aunque el novio la reza, ella se está tarjeta Y al que para con cheque, no le entrega el rosquete Ella nunca se queja, si la enguerda en la oreja Y tiene mal aliento, pues le gusta el pimiento Y si la mente le encana, ella enseña a la hermana Cuando baila la lampada, hay que ver su empanada Bombacha veloz Bombacha veloz Bombacha veloz Bombacha veloz Bomba Cháveloz Bomba Cháveloz Bomba Cháveloz Bomba Cháveloz Bomba Cháveloz San Cayetano, Buenos Aires, Argentina